Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que yo sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, takitaki. Quiere un besito o un naki, un de flota como Narasaki. Grande los motos de Kawasaki, que en la discota ya ni llegaron los Anonaki. No le paje. Puri sobresale de tu traje, nos trajo pasticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Puri sobresale de tu traje, nos trajo pasticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que yo sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki. Takitaki, rufa. Takitaki, rufa. Takitaki, rufa. Tique, rufa. Tique, rufa. Tique, rufa. Nani is undefeated X He said he really wanna see me more I said we should have a date girl At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat I'm like a wheezy boy But I'm a bald bitch Who you gonna need me more? You just got no class The bitches is broke still I just fuckin' can't shit While I'm poppin' my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love is so fake But the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú No es que tú no sabes Ni sé que no quiere Pero si quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki-rufa 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 Taki-taki-rufa